El presidente municipal, Carlos García Villaseñor, realizó visita de supervisión a dos proyectos fundamentales en el desarrollo de Silao de la Victoria, una obra de electrificación en Nuevo Paraíso y la pavimentación de la calle principal en Loza de Barrera. En la comunidad Nuevo Paraíso, la instalación de 24 postes de concreto reafirma el compromiso de un suministro eléctrico estable y de calidad que beneficiará a numerosas familias. La obra de electrificación en esta comunidad no solo se traduce en el avance tecnológico, sino en un compromiso palpable con el bienestar de la comunidad. Por ello, la presencia del presidente municipal refuerza el trabajo del gobierno municipal de Silao por el progreso y el desarrollo sostenible. Tener un buen delegado, la verdad es que vale mucho la pena. Yo, este, pues a nosotros nos quedan alrededor de 10 meses de gobierno. En 10 meses ya nos vamos, pero estamos seguros de que sembramos la semilla correcta y que estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto. Lo primero que estamos haciendo es estar, como dice aquí, en el rumbo correcto. Creo que hoy es la primera vez que sociedad y gobierno no estamos con amores fingidos, como decía Lucha, que veníamos a dar, que venían los políticos a dar besos y abrazos y luego nunca regresaban. Nosotros sí regresamos a cada una de las colonias, a cada una de las comunidades, pero regresamos no a saludar y al besamanos que le decían antes, regresamos a ver las horas. La inversión para la pavimentación fue de más de 3 millones de pesos. El presidente municipal de Silao detalló también que esta importante acción, además de recurso municipal, la empresa Grupo México aportó con asfalto. Asimismo, hizo hincapié en que la administración ejecuta acciones con constructores calificados, por lo que el erario se inyectó de manera eficiente. Para Noti 13, Gaby Bárcenas. Gracias. Gracias.